Señores, sigue ardiendo el escándalo generado por el libro titulado Emma y las otras señores de narco por esta periodista Anabel Hernández. Pues este libro ha desnudado las supuestas relaciones de muchos famosos, muchas celebridades con diferentes narcotraficantes. Ya habíamos hablado de algunos capítulos dedicados a Galilea, a Ninel y a Joan Sebastián. Hoy les toca a Juan Gabriel y Lucha Villar. Este es nuestro plato fuerte del día. Tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, siguen saliendo historias de famosos supuestamente vinculados con el narcotráfico. Como es el caso de dos artistas que supuestamente hicieron a mediados de los 80 un trío sexual con el narcotraficante Ernesto Fonseca alias Don Neto. Eran las actrices y cantantes Marcela Rubiales y Soy la Flor, la primera hija de dos figuras del espectáculo, Paco Malgesto y Flor Silvestre. Según el libro Don Neto, también tuvo relaciones íntimas con estrella de la época, la actriz de cine y reina de los palenques, Lucha Villa. ¿Si sabes quién es? Le preguntó Samuel a Godoy. No, es Lucha Villa. En ese tiempo, Lucha Villa era considerada una de las últimas grandes exponentes de la época de oro de la música ranchera de México, de fama mundial. Cuando se encontró con Don Neto, tendría unos 48 años. Se quedó en la habitación con el capo cerca de dos horas. Ya no más ella salió, la vi bajando con una sonrisa y unas esmeraldas gigantes color verde, con anillos y esclavas a juego. Rememora Godoy. Una historia que se escuchó desde hace años y que muchos creían una fantasía, es la del día en que el cantante Juan Gabriel supuestamente le dio un beso en la boca a Pablo Escobar. Sin embargo, la autora del libro cuenta el acontecimiento con lujo de detalles. El invitado de honor de Don Neto era el tristemente célebre colombiano Pablo Escobar. Uno de los acompañantes de Escobar, que tenía la confianza para jugarle bromas pesadas, se acercó a Juan Gabriel y le ofreció un millón de dólares y le daba un beso al capo colombiano. No, me va a matar, respondió temeroso el divo. No te mata, no me vas a dar el dinero, sí te lo doy. El cantante seguramente más por intimidación que por dinero fue y sorpresivamente le plantó un beso en los labios a Escobar. Lira vio la escena con los ojos abiertos como plato, estupefacto. Instantáneamente Escobar sacó su pistola, Don Neto también. El compañero de Escobar se levantó de inmediato y le explicó que era una broma orquestada por él. Don Neto soltó la carcajada. A Escobar no le causó ninguna gracia. Juan Gabriel ya no continuó el show y se esfumó antes de que Escobar cambiara de opinión. Según el libro, Don Neto fue incluso compadre de una de las máximas estrellas del cine y la música mexicana, como lo fue Antonio Aguilar, y que le prestaba hasta sus coches y armas para sus películas. Escoltas de Don Neto aseguran que desde antes de su detención, en abril de 1985, lo ayudaron a llevar a un rancho en Moyaguas, Zacatecas, propiedad de Aguilar, coches y armas que se utilizarían en la producción cinematográfica. Y aseguran que algunos de los mejores caballos de Don Neto se los habría vendido Antonio Aguilar. Según el libro, la actriz de telenovelas Arlette Terán por poco le destruye su relación al narcotraficante Edgar Valdés con Priscila Montemayor, mejor amiga de Isabela Camil, la esposa de Sergio Mayer, en un triángulo amoroso que, según la escritora, se descubrió completamente, pero que Arlette siempre ha negado. La Arlette lo tenía muy obsesionado. Se paseaba mucho con ella por antros, restaurantes, le daba joyas y dinero, cuenta el testigo. La Barbie era tan amable con ella que hasta se ocupaba de enviar a verificación el auto que usaba, que en esa época era un BMW.